Esto se te mierda Hola a todos Un nuevo video De De Cinep WTF De que se tratara Pues bueno Creo que ya se los advirti 10 cosas Que quizas no sabias de minecraft Lo... Pues antes de iniciar el video Antes de iniciar el video Quiero Dedicar este video A una persona muy especial Me pedio La dedicatoria Y Se la estoy haciendo Esa persona sabe quien es Porque hablé con ella Y Me quiero disculpar con ella Pues bueno Primera cosa Que quizas no sabias de minecraft Hay que ponerse un momento Su... Puedes atacar A las manos Por las puertas Espera Ok 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 Pero... Te tengo que verlo O este zombie Yo le he intentado un montón de veces Pero no se me parece Zombie No hay zombie si tengo una puerta no lo puedo atar oh ella si ok ya 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 ok no vamos a seguir con el video ok vamos a seguir con el video la segunda cosa que quizás no se diga es de minecraft la más estúpida la TNT es el agua no explota muy bien lo que me echó hacia atrás ok la tercera cosa es que la tercera cosa es que tengo que ponerme una cara hacia la cabeza ya esperen proporciona muy poca armadura pero lo mejor de todo es que te va a proteger de los enderman ustedes pone a un enderman y si te lo mires no te verá es así esto aplica para creativo o o survival ok pacifico listo creo que ya no vamos a necesitar nada de esos mobs ok esta es la otra cosa sol un otro si tu si te equabas a una torre no tu estas no 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 si lo que es si ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Me dio uno te puedo usar el, ojo la otra cosa y la otra cosa es que le pude poner el nombre bueno yo puse este nombre que se llama Lonn yo me hice malon yo me hice malon Y el se llama Putulio Recker, realmente que no quiere aceptar su nombre Esta bugueado Pero el se llama LOL Y ahora cambia Putulio Recker El se llama LOL Putulio Recker LOL 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 También puede servir con todo excepto aldeanos y mobs agresivos LOL 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 Esta es una que yo no digo que no sea de verdad sino que me cuesta creerla Y me ha sucedido pero es mas que todo un golpe de suerte A ver, vieron, este es uno de los problemas De esta teoría Y esta cruda Que es lo que yo haria, tener un arco encantado con fuego y asi si moriria dándote la carne quemada Pero si funciona Ok, esperen Esta no la voy a hacer Pero una cama en el laser va a explotar Ley de la vida Ley de la vida Otra es que yo tengo estas dos espadas de madera como a la mitad Y yo las pongo aca Y esta como nueva Eso tambien Eso tambien se puede hacer en el yunque Poniendo la espada y el material Si Si Se cojo Claro El problema fue que la agarramos toda de una vez Pero Ponemos aqui en esta esquina Y ponemos aqui en esta esquina Ok Si ustedes agarran Creo que son Dos Por minuto El agua se va a Regenerar Pues bueno Esa es una de las cosas Bueno En realidad esta es la ultima cosa Los saluda En realidad Que es mi Como siempre Para despedirme San Antonio Esa es la entrevista Cuadro con cartel Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.